Sobrenatural S.O.S. Donde lo sobrenatural es natural Familia de la Fe, buenos días, ¿sabes algo? Te voy a mencionar estos nombres de personajes que aparecen en la Biblia Si tal vez te ubicas de quien estoy hablando Samúa, Zafá, Igal, Balti, Gadiel, Gadi, Amiel, Setúr, Nabi, Gael Ahí te acabo de mencionar 10 príncipes de la Biblia Pero tal vez no te acuerdes mucho de ellos Pero con estos 10 príncipes habían dos más Josué y Caleb Y seguramente si recuerdas a estos dos ¿Sabes por qué? Porque nadie recuerda a los negativos A los pesimistas A los incrédulos Pero el mundo si recuerda a las personas Hombres y mujeres de fe Josué y Caleb Estaban en este grupo de los 12 príncipes Que fueron enviados a ver la tierra prometida Y cada uno dio su reporte de cómo ellos veían la situación Familia, escúchame esta frase No es lo que ves Sino cómo lo ves No es lo que ves Sino cómo lo ves Porque los 12 príncipes Vieron lo mismo Pero dos de ellos lo vieron distinto Los 10 príncipes Los 10 espías Vieron la tierra prometida Con ojos de temor En cambio Josué y Caleb Vieron la tierra prometida Con ojos de fe A estos 10 príncipes negativos Y pesimistas Se les olvidó Cómo Dios había acabado De destruir al faraón Y a todo su ejército Abriendo el mar rojo Para que ellos pasaran en seco Pero cuando el faraón entró El mar se cerró Se les olvidó Cómo Dios había operado Un milagro tan increíble Porque cuando tú tienes temor Empiezan a suceder algunas No sé Situaciones Exageras la situación Que estás viviendo Porque la estás viendo Con ojos de temor En números 13 27 Este es el reporte Que estos 10 príncipes dan Nosotros llegamos a la tierra A la cual nos enviaste Le están hablando el reporte A Moisés y al pueblo La que ciertamente Fluye leche y miel Y traen un fruto de allá Traen unos racimos de uvas Enormes Que tenía que ser Cargado por dos Pero mira lo que dicen Más el pueblo Que habita aquella tierra Es fuerte Las ciudades muy grandes Y también vimos allí A gigantes Se les había olvidado Lo que habían vivido Y solo se enfocaron En lo que En los gigantes Cuando tú tienes Ojos de temor Y enfrentas cualquier situación Exageras Lo que estás viendo Pero mira lo que dice Josué y Caleb Entonces Caleb Hizo callar al pueblo Delante de Moisés Y dijo Subamos Tomemos posesión De esa tierra Porque más podremos Nosotros que ellos Más los varones Que subieron con él Dijeron No podemos subir Contra aquel pueblo Porque es más fuerte Que nosotros Y perdieron La oportunidad De conquistar Esa tierra prometida Porque sus ojos Estaban llenos de temor Y los ojos de Josué y Caleb Estaban llenos de fe Escúchame Si tú dices Que puedes Puedes Pero si tú dices No puedes Entonces no puedes Y esa es la gran diferencia Que hay que Tener Algo que tenemos Que aprender No es lo que ves Sino cómo lo ves Y cuando Tú no tienes fe Todo lo ves Oscuro Difícil Imposible No lo vas a lograr No es para ti Estos diez príncipes Lo que hicieron Fue apagar La fe De más de dos millones De israelitas Que estaban allí En el desierto Listos para entrar Pero Con ese reporte Negativo Desanimó A todo Un ejército A todo Un pueblo Mira cómo es de peligroso Andar con personas Negativas Y pesimistas Porque es algo Porque es algo Contagioso Y a pesar de que Josué y Calé Insistieron De que Dios estaba Con ellos Que el amparo de Jehová Se había apartado De ese pueblo Que podían derrotarlo Pudo más Pudo más El negativismo De todo este pueblo Que hizo Que este pueblo Retrocediera Al desierto 40 años De nuevo Y Dios Y Dios Tuvo que esperar Una nueva generación Que creyera En las promesas De Dios 40 años Y esta generación No entró No pudo entrar No estaban listos No tenían la altura Para tomar posesión De esa tierra Solo 40 años Después Josué y Calé Pueden entrar Y los hijos De ellos Entonces Familia No es lo que ves Sino como lo ves Tú debes De tener Ojos de fe Como Josué Y Calé Que ellos Sabían Que podían Conquistarlo Que el gigante Si estaba allá Si habían Murallas Si habían Enemigos Pero ellos Sabían Que Dios Estaba con ellos Ellos tenían Fe En que como Dios Lo había hecho En el pasado Lo iba a hacer De nuevo Familia Recuerda Lo que Dios Ya ha hecho En el pasado Recuérdalo Para que entres A conquistar Tu tierra Prometida Y si hay gigantes Ten la seguridad Que Dios También los va A derrotar También los va A quitar Del camino Amén Oro En este día Para que tus ojos Se llenen de fe Que tú puedas Ver las promesas De Dios Y que aunque Hayan gigantes Tú puedas saber Que mayor es el que está En ti Que el que está En el mundo Amén familia Oro para que tus ojos Sean llenos de fe Soy el pastor Carlos Bermúdez Compartiendo contigo Todos los días Dios me los bendiga A todos Chao Chao Sobrenatural SOS Donde lo sobrenatural Es natural Síguenos en nuestras redes sociales Como SOS Para tu vida SOS SOS Donde lo sobrenatural Gracias por ver el video